Domina tus copies con AIDA. AIDA es una técnica más vieja que Matusalén, yo lo sé. Esta información vale millones. Pero si la combinas con marketing emocional, puedes hacer que las personas no solo lean tus textos, sino que también te respondan y pueda haber interacción, que es lo más importante en redes sociales. Necesito uno de esos. Mira, AIDA es A porque vas a llamar la atención. Vas a tener que escoger un sentimiento, tristeza, enojo, alegría, cualquiera de estos, tómalo. Dos, vas a tener la I de interés. Aquí puedes usar, por ejemplo, datos estadísticos. El 90% de personas, ta, 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 referente a lo que tú estés hablando. D, el deseo. Ya sabes exactamente qué quieren, qué les duele, porque es tu nicho de mercado. Así que colócalo en el texto y sé muy claro. Y por último, la A. Porque recuerda que venimos con AIDA. La A, acción. O sea, el call to action. ¿Qué es lo que tú quieres que hagan? Que se suscriban, que compren ya, que a lo mejor te dejen alguna respuesta. Es exactamente lo que tú quieres que ellos hagan. De esa manera vas a enganchar mucho más en tus copies. Así que úsalo y me cuentas cómo te va. Gracias. Gracias.